Acerca de estos casos en particular, pues los tiene que resolver la Fiscalía. El compromiso nuestro es no perseguir a nadie por razones políticas, no fabricar delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero corresponde a la Fiscalía el desahogar todos estos asuntos.